Seguimos conociendo Spring Wall Center Corrientes, las ventajas de elegir un buen colchón para tener un buen descanso. En el programa de hoy, además de ingresar nuevamente a Spring Wall Center Corrientes, hacemos un poco de historia y nos remontamos al año 1916, en que Manuel Vázquez y su esposa empezaron a comercializar los primeros colchones confeccionados de manera artesanal. Desde ese tiempo a la actualidad, transcurrieron tres generaciones que dedicaron su vida a lo que mejor saben hacer. Hacer del descanso un verdadero placer. De la empresa podemos contarle que equipos de última generación tecnológica y personal altamente capacitado se localizan en las plantas de Valentina, Alcina y Quilmes, trabajando para dar lo mejor y lograr una vida plena y feliz. Para vivir el día a día, con energía y vitalidad, los colchones y somiers de Spring Wall están fabricados con tecnología de avanzada y materiales de altísima calidad que garantizan un confort superior, resistencia y durabilidad. Hoy por hoy, nadie duda de las ventajas que otorga un buen descanso, que se logra cumpliendo con algunos tips muy sencillos, como mantener un horario regular para acostarse y despertarse, crear un entorno propicio y calmo para el sueño, como un cuarto fresco, oscuro y confortable, dormir en un colchón y almohada confortables, cenar dos o tres horas antes de acostarse, evitar cafeína, nicotina e ingesta de alcohol. Si hemos interesado a la teleaudiencia, la cita es el 9 de julio 1146, Spring Wall Corrientes, la atención es cordial y las promociones que se ofrecen son una verdadera tentación. ¡Gracias!